Las empresas que invierten en un país, como es el caso de México, lo hacen a partir de analizar cómo estamos comunicados, qué tan eficientes son nuestras vías de comunicación, qué tan importante va a ser para sus costos de producción, reducir esos costos para que sus productos puedan competir en los distintos mercados. Se inauguró el Libramiento Poniente a manos del presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, y el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, el cual contó con una inversión de 1.630 millones de pesos, el cual conectará la carretera Zacatecas con la carretera Guadalajara. Esta obra beneficiará a 870 mil habitantes de los municipios de Agualulco, Villa de Arriaga, la capital y Soledad de Graciano Sánchez. Esta obra culmina con este eslabón para dotar un nuevo anillo metropolitano, cuatro veces mayor al anillo periférico de la ciudad. Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que esta es la obra número 80 en el sector de las comunicaciones en lo que va del sexenio. Asimismo, dio a conocer que se le está dando mantenimiento a la carretera Querétaro-San Luis. Señaló que con estas obras se fortalece el programa logístico del país, ya que se podrá ir a cualquier punto en menor tiempo. Con imágenes de Miguel Martínez, Marco Antonio Mena, Periódico Momento.